Únete a la nueva era de Internet con Dacom Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. La empresa de recaudación de Sanlúcar, Eresan, recuerda que está puesto al cobro el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, IVTM, cuyo plazo de pago voluntario finalizará el 20 de julio. También está puesto al cobro hasta la misma fecha el segundo semestre de kioscos de 2019. Para aquellas personas que no hayan recibido su tríptico, el Servicio de Recaudación de Diputación ha puesto un teléfono único de cita previa solo para Sanlúcar, que es el 856-940-257. Desde este número se pueden realizar gestiones directas, así como solicitudes de cita previa. Nunca da señal de comunicando si el contribuyente no consigue hablar directamente con los operadores. Genera una petición de cita en la que solo tiene que dejar el DNI NIF del solicitante y un número de teléfono de contacto. La mayoría de la información se trata de remitir de forma telemática para evitar los contactos y hacer uso del decreto sobre la administración electrónica.